Pudimos avanzar en nuestro caso particular, que estábamos luchando para conseguir las cuatro primeras dosis para cada uno de mis hijos, que son las dosis de ataque que se dan en los primeros dos meses. Bueno, y por una medida cautelar, que en diciembre ya la había dictado el juez, de que tanto la obra social como la de Estado se tenía que hacer cargo. Y, bueno, hubo mucha demora en cumplir el pago por parte del Estado, entonces cuando pagó y el presupuesto era en pesos, el dólar se había disparado y no alcanzaba, y se perdió mucho tiempo para ver quién ponía esa diferencia, hasta que, bueno, finalmente logramos que llegaran a Argentina las dosis. Y después, bueno, esperar que ellos se pusieran bien, porque tienen que estar en un estado óptimo de salud, y no había forma, porque estaban ingripados, cuando no estaban ingripados estaban con problemas de salud. Entonces, hasta que estuvieron bien, ayer viajamos a Córdoba, en el sanatorio de El Salvador, y ya recibieron la primera de las cuatro dosis de ATEC. Bien. ¿Eso dónde fue la dosis? ¿Dónde se le pusieron a los chicos? En el sanatorio de El Salvador, el doctor Navarro, que es un oncólogo, porque se pone de la misma manera que se colocan algunas drogas oncológicas, que es una inyección intratecal en la columna para llegar al líquido encefalorraquídeo de la médula. Dános un poco cuánto cuesta actualmente una dosis de esta medicación. Y hoy por hoy las dosis las traemos desde el exterior, o sea que las tenemos, se consiguen entre 100.000 y 125.000 dólares cada dosis. Lo que nosotros estamos luchando es que se apruebe en Argentina, porque hace ya dos años prácticamente que se aprobó y se está aprobando en el resto del mundo, y una vez que se aprueba, se registra en un país, el Estado debe negociar con el laboratorio para bajar el precio, atendiendo a la situación particular de cada país, que es lo que hacen los otros lugares. Pero acá ni siquiera se están queriendo reunir con el laboratorio, así que seguimos luchando para eso, para que todos puedan acceder al tratamiento. Y bueno, la lucha continúa, porque son cuatro dosis de ataque, pero luego cada cuatro meses de por vida tus hijos van a necesitar esta medicación. ¿Cómo sigue esto? Sí, sí, de esa manera, porque el tratamiento es de por vida, porque como que el organismo lo va reabsorbiendo, entonces hay que cada cuatro meses continuar siempre con esta aplicación. Por ahora solo tenemos cubiertas las cuatro primeras dosis, que estas se dan en un periodo de dos meses por única vez. Después de por vida son tres veces al año. Y esa debe seguir luchando la área en la justicia, hasta tanto en Argentina las apruebas. ¿Hay algún avance en el Congreso sobre esto? No, menos ahora que ni siquiera ya le sacaron el rango de ministerio, ahora es secretaría, empezamos todo de cero, estábamos en tratativas con un grupo de personas que ahora ya no están, así que la verdad que no. ¿Y cómo están ellos hoy? No, súper bien. La aplicación fue fantástica porque no es sencilla, el más grande está operado de la columna y el más chiquito tiene una escoliosis muy avanzada, entonces eso dificultaba la entrada de la punción, pero el doctor lo hizo excelente sin anestesia, así que se recuperaron bárbaros y ahora hay que controlar las 24 y 48 horas siguientes, pero hasta ahora no han presentado ningún síntoma que podía llegar a ser dolor de cabeza o alguna náusea. Gracias por ver el video.